Hola amores, ¿cómo están? Bueno, voy a contarles una historia, o sea, esto es un story time de algo que me pasó en Estados Unidos que no es tan chévere, que no es tan divertido y que siento que marcó muchísimo la forma en la que yo me volví allá. Yo siento que yo era una persona súper sociable, súper, no sé, me gustaba ir a eventos, me gustaba ir a fiestas, me gustaba salir, me gustaba conocer gente nueva y allá me volví todo lo opuesto, yo le eché por mucho tiempo como que la culpa y la barrera del idioma, que aunque yo siento que hablo muy bien inglés, como que no podía ser la misma persona que yo era en español en inglés, no sé si me hago entender. Bueno, siento que esto que me pasó hizo que yo perdiera muchísima confianza en mí y sobre todo muchísima confianza en el mundo en el que estaba yo trabajando, que era el mundo de las beauty influencers allá en Estados Unidos. Acá les voy rápidamente la historia, si no saben quién soy, les cuento rápidamente. Soy maquilladora artística profesional hace más o menos 10, 11 años, también inicié mi canal de YouTube hace más o menos 10, 11 años. No me maten porque no estoy segura de esto que voy a decir, pero creo que fui la primera influencer de belleza acá en Colombia haciendo tutoriales en YouTube. Entonces, imagínense, fue hace como 11 años en serio, para contarles solamente lo viejo que era, tenía todavía YouTube, digo, MySpace. Bueno, resulta que cuando ya se empezó a saber que uno podía ganar dinero haciendo videos en YouTube, trabajar con marcas y demás, porque cuando yo empecé nadie ganaba dinero, nada, eso era como un hobby ya. Bueno, cuando ya supimos, cuando yo ya supe de esto, entonces ya empecé como que a conocer un poquito más otros influencers de Estados Unidos, ver que podían trabajar con marcas, empecé a seguir a otras marcas, empecé a seguir a las empresas con las que esos influencers trabajaban y empresas, entre comillas, porque había una, y esta empresa para mí era como soñada, o sea, era un sueño que yo en algún momento pudiera trabajar con esta empresa porque pues estaba en Estados Unidos la empresa y yo sabía que si yo llegaba a firmar algún día con esta empresa, que era un sueño lejano, ya iba a ser la influencer más famosa del mundo, era lo que yo creía. ¿Por qué? Porque esta empresa es conocida por volver a influencers grandes, por catapultar la carrera de influencers, o era conocida por esto, ahora ya es algo diferente. Como la catapultaba, lograba conectar al influencer con marcas, lograba conectar a influencers con otros influencers, a influencers con celebridades y así, entonces yo me moría por trabajar con esta marca. Resulta que por causarle el destino de la vida, de lo que sea, después les cuento otra historia, logra irme para Estados Unidos con mi novio de ese entonces, allá nos casamos, vivimos allá 7 años y durante estos 7 años, cuando yo estaba recién llegada allá, logra ir a las oficinas de esta empresa con la que yo soñaba trabajar. Conocí las oficinas, conocí a uno de los dueños, era de Latinoamérica, entonces como que conectamos chévere y ya, pasaron unos meses y me invitaron a un evento de esta empresa, yo súper feliz, súper ilusionada, aparte era New York, yo creo que no había ido nunca a New York, o si había ido, había sido hace muy poquito, como en esta ida a Estados Unidos, entonces para mí todo era absolutamente nuevo, absolutamente deslumbrante, yo grababa todo, yo le tomaba fotos a todo, yo estaba deslumbrada. Me invitaron a este evento, era New York, me invitaron con todos los juguetes, o sea, con hotel, con invitación a los 3 días, porque es un evento largo que hacen cada año, yo estaba súper feliz. Todavía no estaba trabajando con la empresa, no, simplemente me habían invitado, y yo, bueno, esto es algo importante. Para contarles rápidamente, en ese entonces yo tenía un equipo de trabajo un poco grande, era mi manager, la asistente de mi manager, y otro manager que era como el que se encargaba solo del canal de YouTube. Este manager del canal de YouTube es un hombre y él tenía también, manejaba otros influencers de belleza, de música, de comedia, otros, otros youtubers. La manager mujer que yo tenía, con su asistente también mujer, ellas manejaban otras personas, pero no tenían nada que ver con el mundo de la belleza, solamente me tenían a mí del mundo de maquillaje. A veces yo viajaba con uno de ellos, a veces viajaba con todos, a veces viajaba sola. En este viaje resulta que el manager de YouTube iba a estar en este viaje igual, porque como les digo, él maneja más gente, no solo yo. Y mi manager iba a ir de casualidad al tiempo también a New York, entonces me dijo como, bueno, entonces yo me llevo a mi asistente y que ella te acompañe a lo que tú tengas que hacer, los eventos y demás. Y yo, listo, genial. Me volví además súper amiga de la asistente de mi manager, entonces pues yo súper contenta que ella fuera conmigo. Ella se iba a quedar esa noche conmigo en el hotel, pero ellos no habían llegado, yo llegué primero. Entonces me escribió, o sea, ellos, ellas, mi manager y la asistente de mi manager. Ellos me escribieron y me dijeron, llegamos por la noche, te avisamos cuando lleguemos para que nos veamos en la fiesta de la noche, o de una fiesta esa noche. Ahí conmigo estaba solamente, como les digo, mi manager de YouTube en un evento de la tarde y a ese evento de la tarde se me acercó el dueño, uno de los dueños de esta empresa, el que yo ya había conocido, ¿se acuerdan? Cuando fui a las oficinas. Me saludó, lo saludé, hablamos como cinco minutos, súper bien. Y me dijo, oye, aprovecha que acá está tu manager, estaba al lado mío, tenemos que hablar porque queremos hacer un contrato contigo, queremos trabajar contigo. Y yo, ¿qué? Sí, maldita sea. O sea, se estaba haciendo realidad mi sueño, mi sueño que yo veía tan lejos, estaba haciendo esa realidad. Y yo, ¿qué? Tengo un contrato con ellos. Un contrato con esta empresa no era cualquier cosa, eran contratos de un año, dos años, tres años, eran contratos largos en donde tu carrera iba a crecer. Entonces, bueno, yo estaba súper emocionada. Ellos hablaron ahí un segundo como que, Alice, entonces mañana hablamos para último arreglar. Ellos ya se conocían, entonces, súper bien. Bueno, ya mi manager se fue, por ahí me escribió mi manager mujer con la asistente que ya habían llegado, pero que iban a desempacar, iban a comer algo y nos veíamos más tarde. Y yo, bueno, yo voy para la fiesta ya. Fui a la fiesta. Llegué a la fiesta. La fiesta era en el mismo hotel donde nos estábamos quedando en la parte de arriba, como en la terraza. En esta fiesta y en estas fiestas de empresas, usualmente los empresarios están por ahí un ratito y luego se van, o si no, tú los ves por ahí, pero nunca los ves como tomando, como enfiestado, no, porque están trabajando y son gente seria. Este señor estaba en la fiesta, estaba como con un grupo grandote de las influencers más famosas de esta empresa, que yo también estaba súper momento fan, porque todas las admiraba, todas me encantaban. Yo estaba como, estoy en una fiesta con estas viejas, no lo puedo creer. Entonces yo como, uuuh. Pero yo estaba como que todavía muy tímida, como podía meterme en el grupo allá, como, hola, déjenme vayar con ustedes. No. Entonces yo estaba al ladito, pero no metía en el grupo. Yo estaba con otro chico que también es influencer y él estaba con una de sus amigas, que es de ese grupo de influencers muy famosas, entonces yo estaba como, ah, te amo. Este señor, el dueño de la empresa, iba como que a ese grupo grande, bailaba, y se venía el grupo nuestro, bailaba con nosotros, pero bailaba así como cuando uno está en un círculo y uno baila, no como que bailar con nadie. Pasó la noche, pasaron los tragos, copa va, copa viene, el señor se estaba poniendo un poco alicorado, pero pues solamente bailaba más, como que estaba más alegre. No le veía ningún problema. Me parecía raro que estuviera ahí como que con nosotras, pero bueno. Ya llegó un momento en el que él se acercaba al círculo mío, nuestro círculo chiquito, y me empezó a sacar a bailar. Y yo, bueno, eso es como muy común en los latinos, como que los latinos entre nosotros bailamos, pero en Estados Unidos no es tan común que alguien saque a bailar a otra persona, a no ser que sea su pareja o a no ser que tenga algún interés. Entonces como que yo sí sentía, yo sentía que las miradas estaban en mí cuando el tipo me sacaba a bailar. Pero como les digo, esto es como un poco normal para los latinos, pero igual yo me sentía un poquito incómoda. Yo, bueno, bailemos. Bailamos una vez, la segunda vez otra vez bailemos y yo, está bien. Yo, y grabamos esta frase porque se las voy a decir mucho, yo no quería ser grosera, yo no quería ser displicente, yo no quería decir que no, pero mi actitud era, no quiero, pero bueno. Entonces la segunda bailada, no sé qué. Ya la tercera bailada, ya más copas, más trago, el tipo ya estaba muy cerca a mí, ya estaba coqueto, ya me estaba diciendo cosas. No cosas vulgares, feas, pero como eres linda, me gusta mucho lo que estás usando, no sé, ya cosas más coquetongas. No me estaba ni cogiendo la nalga ni nada, pero yo ya estaba un poquito en coma. Recuerden que yo estaba medio recién llegada, entonces yo todo me deslumbraba, todo lo grababa, a todo le tomaba foto, entonces yo cargaba una GoPro pequeñita con un trípode, que era solo un palito para cogerla, y yo lo tenía en mi chaqueta. Como yo estaba quedándome en el mismo hotel, no saqué cartera ni nada, sino que solo tenía una chaqueta con cremalleras acá, una de cuero, y en un lado tenía plata en mi billetera y el celular, y al otro lado yo metía la cámara y cerraba el bolsillo. La chaqueta yo la dejé en un sofá en donde estaban las chaquetas y las carteras de todos los influencers. Estábamos en un hotel muy elegante, en una zona muy elegante, y en la fiesta era solamente para los influencers, no había gente de afuera. Entonces todo el mundo muy confiado dejaba sus cosas ahí. En un momento como que yo noté que mi cámara no estaba en mi chaqueta, y yo iba cada rato grababa, volvía y la guardaba, grababa, volvía y la guardaba. En ese momento yo no encontré mi cámara, entonces me preocupé, me puse como que de mal humor, como que ya me quería ir porque no encontraba mi cámara. Y este tipo era como que, tranquila, no te preocupes, seguro va a aparecer, no te preocupes, pero hagamos una cosa, vamos a la recepción y decimos que se perdió la cámara, a ver si ya la devolvieron. Yo como, pero es que se acaba de perder, es imposible que la devolv... Yo creo que está caída, no sé, yo la busqué, no la encontré. Y él me insistía que fuéramos a decir a la recepción. Y yo, bueno, yo no pensé que él me fuera a hacer nada ni nada, simplemente no me quería ir con él, y aparte yo no creía que iba a estar ya en la recepción. Pero bueno, mi amigo también me dijo como que sí, ve y al menos que sepan que tú la estás buscando, porque si alguien la devuelve, pues te avisan que la devolvieron. Yo como que bueno. Entonces yo cuando, en el momento en que yo me estaba yendo con el tipo y subiendo al ascensor, en ese momento yo pensé como que, ah, huapucha, esta gente me vio bailando con este tipo dos, tres veces, y ahora me estoy yendo con él, yo no voy a volver, yo me voy a ir allá al cuarto, no sé, porque ya estaba mal genio. Espero que no vayan a pensar que me fui, fui con él. Y bueno, como es la fiesta de la empresa, yo juraba que él iba a volver a subir, entonces no me preocupé por eso. Llegamos a la recepción, preguntamos la cámara, obviamente nadie la devolvió, nadie la tenía. Y dije, bueno, si la devuelven, por favor, me avisan, yo me estoy quedando dentro de la habitación, gracias a Dios. Y yo, bueno, papito, muchas gracias por acompañarme, yo creo que yo me voy a dormir ya. Y él, no, 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 no te vas a dormir, todavía está muy temprano. Y ella como que me empezó como que a coger las manos y como la cintura o como de acá de los brazos, pero ya me tenía así cogida. Y yo como, otra vez, yo no quería, si fuera un tipo cualquiera en un bar que me está insistiendo, insistiendo, yo le pego una patada, un puño en las bolas, lo que sea para quitarmelo de encima, o soy grosera para que él entienda que no, pero no quería ser grosera con este señor. Y yo como, mi contrato. Y yo, bueno, yo estaba preocupada con mi contrato, pero no tan preocupada como para acceder a lo que él quería. Entonces me empezó a decir, vámonos, o sea, película, escapémonos. Y yo como, escapémonos a dónde, escapémonos tú y yo. Y yo como, ¿a dónde? A un sitio que te va a encantar. Conozco un sitio donde podemos estar solos, que te va a encantar. Y yo como, o sea, yo me sentía literal en una película y yo, no, yo no me quiero ir, estoy bien acá, me quiero ir a mi cuarto, no quiero ir a ningún lado maravilloso que me va a encantar, no quiero. No te va a encantar, estamos a estar solos otra vez y yo como, ¿qué no quiero estar sola contigo? Y yo, no, no te preocupes, en verdad me quiero ir a mi cuarto, muchas gracias. Bueno, ya me insistió harto y luego me dijo, ¿está bien? Entonces te acompañó a tu cuarto. Y yo como, ¿se acuerdan que ya mi manager me había mandado un texto, que ya habían llegado, pero que no iban a ir a la fiesta, pero que nos veíamos tarde, que iban a ir a comer, que estaban cansadas. Entonces yo dije como, por favor, Dios santo, que mi amiga o la asistente de mi manager esté en el cuarto, o mi manager, alguien, que alguien esté en el cuarto, por favor. Entonces, bueno, nos subimos al ascensor, se subió más gente, todo bien, ahí no pasó nada. Y justo antes de llegar a mi piso, se bajó todo el mundo del ascensor y me quedé sola con él en el ascensor. Y yo, ¡ah! Se bajó la gente y lo primero que hizo fue hacer esto, o sea, como que poner las dos manos al lado de mi cuerpo en la puerta del ascensor o en la pared del ascensor. Y pues no tenía rinconada. Y ahí me intentó besar. Yo no me dejé, yo como que volteé la cara, pero nuevamente, si fuera cualquier idiota, petardo, lo que sea, lo empujo, le pego, lo que sea, pero no quería hacer grosera. Yo no, no, salió la puerta por fin del ascensor y yo, ¡oh! Gracias Dios. Caminé muy rápido, abrí la puerta de mi habitación, que era con una tarjeta PIP, y el tipo se entró, o sea, el centro primero a mi cuarto. Yo como... Mi cuarto tenía un pasillito, acá había un baño y más adentro ya estaba el cuarto. El tipo entró y se quedó como congelado antes del cuarto. Y yo ya vi la maleta de mi amiga y vi que la luz estaba prendida y demás, aunque cuando uno abre esos cuartos todo se prende, pero yo escuché el televisor y demás. Y yo, ¡ahí está! Y mi amiga fue como que, ¿hola? ¿Quién eres? Y él como que, ¡ay, hola! Yo soy Pepito, ¿te acuerdas? Yo trabajo en esta empresa. Y no, es que imagínate que a Laura se le perdió la cámara, entonces la acompañé a la recepción para poner la queja y me quería asegurar que llegaba bien al cuarto como si yo estuviera borracha, si fuera un bebé o qué. Y yo como... Y yo, sí, amiga, él me vino a acompañar y a ayudar. Ella se dio cuenta de una mi cara de incomodidad y fue como que, ah, bueno, gracias, hasta mañana. Y el tipo se fue. Me dijo, mañana nos vemos, Laura. Y yo como, ajú. Le conté todo a mi amiga, me dijo como, sí, se notó cuando entró, quedó como si hubiera visto un fantasma, se quedó como pálido y congelado y no sabía qué decir, tan amable que te trajo hasta el cuarto. Y yo como... Y me dijo, oye, ¿no te parece muy raro que se te haya partido la cámara en un lugar donde no se pierden las cosas, donde nadie se roba nada, justo cuando el tipo te dice que vaya en algún lugar los dos solos porque él te vio grabando toda la noche? Y yo como, sí, me vio grabando toda la noche. Yo sacaba mi camarita cada rato. Y yo, sí, tan raro, pero yo no creo que una persona sea tan loca y tan, no sé, como que planeen algo así, tan planeado. Y ella me decía como que, no, ahí sí hay gente así. No es tan loco que alguien planee eso. Y yo como, qué feo. Y yo, bueno, al otro día por la mañana ya nos vimos todos, o sea, yo, mi manager, mi otro manager y la asistente de mi manager. Y le conté a mi manager hombre, o sea, el que había estado el día anterior, que había hablado con el tipo, y era como que no, no lo puedo creer. Aparte, él está casado y tiene dos hijos. Y yo como, qué cagada. Y ya, bueno, normal, ¿no? Un coqueto más, un perro más. Y me dijo, no, qué feo eso, pero bueno, qué incómodo. Y yo, sí. Más tarde me llama él y me dice, ¿a qué no adivinas qué? Y yo como, ¿qué? Yo pensé que era algo bueno. Y me dijo, no hay ningún contrato para ti. Y yo, ¿qué? Y me dijo, sí, imagínate que le mandé un email, le dije como, hola, para que retomemos la conversación de ayer y hablemos del contrato de Laura y que le respondió cuál contrato, que no sabía de qué le estaba hablando, que no había ningún contrato, que después hablábamos en Los Ángeles a ver de qué era lo que le estaban hablando. Y yo, ¿qué? Y yo, no lo puedo creer. Me dijo, sí, igual esperemos a llegar a Los Ángeles a ver si, ya eran como dos días más de evento y ya. A ver si de pronto se acuerda del contrato o es que, no sé. Cuando él dijo lo del contrato, según yo, él no estaba borracho ni nada. Entonces, no entiendo por qué no se acordaría. Bueno, entonces, mi mona ya luego ya nos vimos más tarde en persona y me dijo, ¿sabes qué? A mí esto no me parece nada bien. A mí me parece que él esperaba que tú le dieras algo, no se lo diste y por eso no se acuerda de tu contrato. Yo como, sí, a mí también me parece que ese es el caso. Y me dijo como, no, eso está muy mal, eso no se hace, no quieres decir nada, no quieres hacer nada al respecto. Y yo como, pues es que la verdad, tristemente, esto nos pasa mucho a las mujeres, eso de que uno sale, uno dice no quiero ir contigo y el tipo se vuelve insistente y ya. Y yo lo estaba normalizando. Y él me dijo como, bueno, primero, qué triste, eso no es normal, qué feo, qué les pase eso a las mujeres. Pero segundo, es grave porque había un contrato de por medio, te ofrecieron un contrato, una oportunidad y esperaba algo sexual a cambio, no se lo diste, no te dio el contrato, eso está mal. Y yo como que sí, ¿no? Bueno, qué cagada, no pasó, otra oportunidad será. Yo sí estaba un poquito triste porque, como les digo, sentí que la habían parrado con el señor, sentí como, bueno, aparte que no me dio el contrato, además ahora me odia porque no se lo di, entonces nunca voy a poder trabajar con esa empresa, nunca. Y ya, 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 mi carrera se fue al piso. Entonces yo estaba como que triste, pero bueno. Después, otro día, allá en Los Ángeles, un tiempo después de esto, me llamó otra vez mi manager de YouTube y me dijo, hola, tú sabes que yo también le manejo el canal a esta chica, una influencer enorme, top, o sea, la más top, no les voy a decir nombres, pero la más top. Y yo sí, yo sé. Y me dijo, ¿y tú sabes si ella también es dueña de esa empresa con la que tú quieres trabajar? Y yo como, sí, yo sé, claro que lo sé. Y él como, ah, bueno. Lo que pasa es que yo quisiera contarle a ella lo que te pasó con este tipo porque, pues, no está bien lo que te pasó. De pronto ella puede hacer algo y además ella tiene un problemita con ese señor y con esa empresa. Y yo, ¿qué pasó? Me dijo, pues resulta que ella empezó la empresa y demás y la empezó con otras personas, pero ahorita ella todavía tiene ese contrato, ella quiere poder hacer sus propios proyectos y no puede porque está atada a este contrato. Y yo como, ah, ok, ¿y qué puedo hacer yo? Me dijo, bueno, ¿y si tú de pronto cuentas lo que te pasó a ti? Que aparte estoy segura que no ha sido la única persona a la que le ha pasado, porque es que ni que yo estuviera, ni que yo fuera dualipa. Ay, piensa en alguien muy lindo. Ni que yo fuera así dualipa para que es que el señor fue irresistible a acercarse a mí. No, o sea, como que estoy segura que alguien más, él le ha echado los perros así, le ha prometido contratos. Estoy segura que esto es un algo constante. Entonces, yo, bueno, pues yo habló con ella, le cuento lo que pasó, a ver si esto le puede ayudar a ella en algo, si ella puede hacer algo, de pronto lo echan de la empresa, le ponen una suspensión, algo y ella puede también zafarse de ese contrato. Entonces, yo accedí. Yo accedí, la verdad también, porque era súper fan de la vieja, porque para mí también era un sueño, aunque sea poderme reunir con ella. Y porque me dieron mucho el cuento de que seguramente a otra persona también le pasó. Bueno, entonces yo llegué. Ah, bueno, y también porque yo tenía todavía la esperanza de, bueno, si no trabajo con la empresa, con este señor, puedo trabajar con una mujer que de pronto no me va a hacer nada. Entonces, llegó el día de la reunión. La conocí súper amable. Esta persona en especial tiene una voz de paz y de calma, que tú crees que no mata ninguna mosca. Entonces me hablaba así. Y ella me empezó a meter mucho el cuento de la sororidad, de que vamos a, no vamos a permitir que esto le pase a ninguna otra mujer. Y es que esta industria es de mujeres y por fin nos sentimos seguras en una industria. Y tiene que llegar algún hombre, algún macho con su patriarcalismo, no sé qué estoy diciendo. Pero sí, mejor dicho que por fin una industria que es de nosotras, de las mujeres, tan de mujeres y que venga un hombre a volver a meterle acoso y a sexualizarnos y aprovecharse de las mujeres y demás, pues que no estaba justo, que no estaba bien. Y yo como, sí, eso no está bien. Y ella me dijo, además yo sé de más historias, tú no eres la única. Entonces no te preocupes que tú no eres la única que va a hablar. Y yo como, ¿cómo así que voy a hablar? O sea, ¿en qué me están metiendo? Y yo, ok, sí, no te preocupes. Y además no podemos permitir que esto siga pasando. Esta es una empresa que además yo inicié con mucho cariño, con mucho amor, haciendo un espacio para otros creadores de contenido y que ahora venga alguien a dañar así la imagen. Y es que también es mi imagen. Bueno, ella estaba preocupada encima por su imagen, por la empresa y porque no le pasara esto a otras chicas, pero nunca me mencionó lo de su contrato. Entonces yo le dije como, hablemos como dos mujeres adultas y yo ya estoy enterada que esto también te puede ayudar a ti a salirte de tu contrato. Ella como que, yo creo que ella no esperaba que yo supiera eso, no sé si ella sabía que mi manager me contó eso. Y ella como, ah, sí, este pequeño detalle del contrato. Sí, yo también estoy en un contrato con ellos, quiero poder hacer mis propios proyectos, voy a empezar una marca de maquillaje propia. Yo sé que tú también tienes esa idea de poder empezar tu propia marca de productos. Yo tengo todos los contactos, tengo los laboratorios, los proveedores, yo te puedo ayudar. Y yo como, ¿en serio? Y ella como, sí, yo te puedo ayudar, podemos colaborar, podemos hacer muchas cosas juntas. Y yo como, sí, yo también te ayudo, te amo. Y yo, sí. Entonces le dije, bueno, yo te ayudo y tú me ayudas y también ayudamos a otras mujeres a que no les pase esto. Me dijo, bueno, entonces hagamos una cosa. Necesitamos hablar con abogados para saber qué podemos hacer. Y yo como abogados. Y me dijo, no te preocupes, cuenta con mis abogados. O sea, ella es tan top que tiene abogados. Y me dijo, cuenta con mis abogados, no tienes que pagar nada, yo te presto mis abogados y ellos pueden solucionar todo. No te preocupes. Y yo, bueno, está bien. Nos vemos en la otra reunión. Yo pensé que sus abogados eran dos abogados porque era plural. No, eran como cuatro tipos, como una, toda una mesa de abogados. Cuando yo llegué, abogados, ella, mi manager, mi otro manager y yo. Yo como que, ok, esto es serio. Entonces la conversación comenzó con que, bueno, hay dos formas de hacer las cosas. Vamos a hacerla pública, vamos a hacer un video de YouTube, vas a contar tu experiencia y vamos a hundirlo. O podemos hacer todo más discreto. Y yo como, me suena más el discreto porque no quiero. Yo estaba recién llegada, acuérdense, ahí no me conocía a nadie. Nadie tenía ni idea quién era yo en Estados Unidos. De pronto en Colombia, de pronto, pero allá no. Allá yo llegué a empezar desde cero. Entonces, yo no quería ser conocida, famosa, popular, como quieran llamarlo, por un escándalo de estos contra una empresa que en verdad es una empresa muy querida por la gente, muy querida por los influencers, muy querida del mundo de la belleza. Y contra este señor que también tiene mucho poder en estos medios de la belleza. Entonces yo no quería hacerlo escándalo público drama. Bueno, entonces lo otro que podemos hacer, que de pronto te convenga más y yo, ¿qué? Vamos a hacerlo entre abogados. Vamos a hacerlo discretamente por debajo de la mesa. Es decir, no lo vamos a hacer público. Lo que vamos a hacer es que tus abogados, o sea, los de esta vieja, van a contactar a los abogados de ese señor y de esa empresa, van a contar lo que pasó y lo más justo es que te indemnicen, o sea, que me den dinero. Y yo, ¿por qué? Entonces, pues, ¿por qué lo que te hicieron? Uno, no estuvo bien. Dos, seguramente dentro del código que tiene la empresa, el señor violó los códigos de la empresa. Y tres, ¿por qué te perjudicaron? ¿En qué sentido? En que te prometieron algo, como tú no diste algo sexual o lo que él esperaba que tú le dieras, entonces ya no hay contrato. Y eso está mal, eso es ilegal, eso no se hace. Y yo, bueno. Y yo, pero pues yo no, yo no, la verdad, yo no estoy traumatizada, yo no me siento abusada ni nada. Y yo es como que no, puede que no te sientas así porque lo estás normalizando, pero eso está muy mal. Ellos tenían razón, eso está muy mal, eso no se hace. Y yo, bueno, yo tenía mucho miedo, yo no estaba segura, yo estaba dudando mucho si iba a avanzar con el proceso o no. Entonces, me empezaron a trabajar la cabeza de una manera diferente. Entonces, esta chica, la influencer, me dijo como, mira, yo sé que si tu sueño es hacer una marca de maquillaje, vas a necesitar dinero. ¿Tienes el dinero? Y yo, no. Bueno, cuando aún no lo indemnizan, uno puede pedir plata. O sea, yo, yo sí entendía el concepto de indemnizarme. O sea, me perjudicaron, me tienen que dar algo para que yo no esté perjudicada más. Pues yo pensaba que ese algo podía ser más como mi contrato, el que yo quería, o no sé. No me imaginaba como que de una me van a dar dinero. Entonces, me como, mira, si tú haces esto y si hacemos con los abogados, podemos hacer que tu indemnización sea dinero y ese dinero puede ser incluso equivalente a lo que iba a ser el contrato. Y yo como, ¿qué? Y yo, wow, por la plata baila el perro, ¿verdad? Y yo como, ay, mi sueño, mi marca, por fin puedo sacar mi marca. Además, puedo trabajar con la empresa. O sea, puedo cubrir todos mis sueños y ayudarle a esta vieja y de pronto ayudar a mucha más gente que o le pasó esto o le va a pasar esto. Y yo, bueno, está bien, hagámonos. Por fin accedí, por fin me re manipularon, por fin todo. Y yo dije que sí. Entonces, bueno, quedamos en que ellos iban a hacer este proceso y me contaban qué pasaba. Yo también les dije, yo no tengo pruebas, yo no tengo nada. Esto fue hace casi un año. Y me dijeron, no, no importa, nosotros tenemos la capacidad de, pues que si es un proceso legal, vamos a poder conseguir los videos de las cámaras del hotel, del ascensor, de todo. Yo como, ok, está bien. Entonces, bueno, pasó un mes, dos meses. La vieja esta me dejó de seguir en un Instagram porque me había empezado a seguir para la conversación y demás. Me dejó de seguir y yo como, ve tan raro. Bueno, pero tú es muy famosa, muy popular. Me dejó de seguir. Pero no me habían vuelto a decir nada del caso, cómo iba el caso, qué había pasado, nada. Pasaron otros meses y yo veo que esta vieja sacó una marca de maquillaje, una marca como relacionada a algo de música para videos de, bueno, como que sacó varios proyectos de ella. Y yo como, esto quiere decir que esta estúpida logró salirse de ese contrato, logró usar mi historia y espero que haya sido solo la mía, quién sabe la de quién más, para salir, para su beneficio propio, para salirse del contrato, poder hacer lo que ella quería, pero ¿en dónde quedé yo? ¿Dónde quedó mi indemnización? ¿Dónde quedó al menos mi, disculpa, dónde quedó mi contrato? ¿Dónde quedó al menos mi, gracias por ayudarme, no, no nos dieron plata, pero gracias por ayudarme me logré salir del contrato? Nada, o sea, gosteada mal, me ignoró mal, me dejó de contestar. Si ustedes llegan a ver los mensajes que yo tengo en Instagram con esta persona, van a ver que tengo un mensaje como del 2018, 2018, 2019, 2020, y a medida que iba avanzando el mensaje, yo me iba poniendo más agresiva, así que nunca fui grosera, pero ya mi último mensaje fue como que, ok, ya entiendo, ya me di cuenta que me utilizaron, ya me di cuenta que lograste lo que tú querías, que lograste tu objetivo, tú saliste súper bien librada y de mí se olvidaron, adiós. Ya no insisto más, gracias y chao. Así es, amores. Entonces, yo desde esa noche creo que yo me quedé con la idea de que todas estas influencers, que son las mismas que desde ese día me encuentro en todas las fiestas, porque pues es Los Ángeles, es la misma ciudad, las mismas influencers van a todos los eventos, yo estaba segura que ellas me habían ido a irme con el tipo, el tipo no volvió a la fiesta porque yo le pregunté a mi amigo que estaba en la fiesta, él no volvió, entonces yo como ya, todas pensaron que yo me fui con el tipo y quién sabe qué hice con él. Lo otro era que yo tenía una incomodidad de como que un terror de encontrármelo otra vez en eventos, la verdad no lo volví a ver en eventos, no sé si esto fue parte de su llamado de atención en la empresa que le dijeron que no volviera a ir a eventos o él mismo decidió no volver a ir a eventos para evitarse problemas, no lo volví a ver en mi vida, pero yo cada vez que un evento de esta marca, que eran muchos, yo era como que me lo voy a encontrar, me lo voy a encontrar, o me voy a encontrar a esta vieja y bueno. Otra cosa, yo no me abrí ni me acerqué ni traté de ser amiga de nadie porque esta vieja es amiga de todo el mundo, de todo el mundo, porque es amiga de todo el mundo, porque esta vieja es top para todo el mundo, o sea todo el mundo quiere hacer como ella y hacer lo que ella hacía, porque es que es muy top, en serio. Entonces yo también, yo como, o sea, insignificante yo, al lado de esta vieja que es muy top, que le ha dado todas esas otras viejas, obviamente le van a creer a ella, obviamente la van a preferir a ella, obviamente no sé ni siquiera lo que ella le pueda, o sea yo tenía miedo, 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 y hasta ahora tengo miedo porque por algo no estoy diciendo los nombres ni nada. Bueno, lo más feo de esta historia, amores, es que pues me causó como toda esta angustia, ansiedad, vergüenza, que no tenía por qué estar sintiendo yo. Lo otro muy feo, obviamente lo que hizo el tipo, pero lo que más me parece fue lo que me hizo la vieja, o sea la ilusionada que me pegó, la manipulada, la, usamos el cuento de la sororidad para beneficio propio, sororidad, las pelotas, y me aparece una forma horrible, y lo otro que me parece increíble, 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 y esto me hace pensar como cuánta gente uno idolatra, o uno sigue, o uno admira, y en verdad son una porquería de persona. Esta persona, yo estoy segura que si ustedes supieran quién es, y si alguien supiera quién es, diría, o sea no se lo podrían creer, porque es una persona que como les digo proyecta tanta paz, tanto amor, tanta nobleza, o sea es una persona que parece otra, parece una muy buena persona, ¿me entienden? Entonces como que hasta yo quedé en shock con lo que ella me hizo. Bueno, y ahora ya como para historias más bonitas y alegres, para ya concluir este story time. Bueno, cosas buenas que pasaron. Y bueno, uno, finalmente logré ser conocida o ser reconocida en Estados Unidos por mis propios medios, por mis propios méritos y por mi talento, no por ningún chisme. ¿Cómo logré eso? Porque me gané un concurso muy 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 grande que hace una marca también muy grande que quiero mucho, y de esa forma logré como que tener más seguidores y gente que conociera mi trabajo, que no fuera solamente de Colombia y México, sino también de Estados Unidos y otros países. Así que, sueño cumplido en ese aspecto. También logré sacar mi marca de maquillaje, no tuve que hacerlo con el dinero de indemnización de nadie, ni demandando a nadie, mucho menos acostándome con nadie, y lo logré gracias a un empujoncito que me dio el dinero que me gané de ese concurso. Bueno, por último, y una de las razones por las que no quiero mencionar la empresa, es porque yo quiero la empresa. Es una empresa muy chévere, es una empresa que ha ayudado a muchos influenciadores, a muchos soñadores. Y es una empresa con la que finalmente logré trabajar. Logré trabajar por dos, casi tres años con ellos. El equipo con el que trabajé era increíble. La gente con la que trabajé era increíble. Entonces, no tengo nada en contra de la empresa, es más que todo en contra de este señor y de esta ex dueña de esta empresa, de esta vieja. Así que, mueres, logré mis sueños sin tener que hacer nada que yo no quería hacer, sin tener que meterme en dramas, sin tener que meterme en chismes. Todavía tengo mi marca, sigue creciendo, la amo, y ustedes la han apoyado un montón. Y finalmente logré trabajar con la marca, que era lo que quería. Logré trabajar con ellos por un tiempo. Y ya, entonces, la historia tiene final feliz, pero quería compartírselas porque era algo que tenía aquí, como que en el pecho atorado hace mil años. Y aunque no dije nombres y aunque no dije nada, igual sí siento un muy gran alivio contándolo por fin. Y bueno, amores, para que ustedes tengan muy en cuenta que puede que a veces uno vea como las cosas como que me toca hacer esto para poder lograr mis sueños, pero lo que es para uno es para uno. Y las cosas se consiguen con esfuerzo. Y aunque hay como sus atajos y estas cositas, pues cada uno es libre de ver cómo maneja su carrera y cómo avanza en la vida. Pero yo me siento mucho más contenta de haber avanzado como lo hice y de haberlo hecho todo como con la conciencia tranquila. Y ya, amores. Eso es todo. Les quiero mucho. Gracias por escucharme esta casi media hora. Espero que hayan disfrutado de esto ahorita. Tengo muchas más historias que contarles. Y ya que estoy como que tan bien alejada de ese mundo, no me da tanto miedo contarlo. Y siento que ya no tengo nada que perder. Una vez es cuando crece también en la vida, no se va dando cuenta de, ay, qué importa lo que piensan de mí. No sé, muchas cosas que uno se va dando cuenta y uno le va perdiendo el miedo también a otras cosas. Y ya yo estoy como que en otra onda, ¿saben? Ya no me importa si en esta empresa me odian, ya no me importa si este señor me odia, ya no me importa si esta influencer estúpida me odia porque yo la odio también. Ya no me importa si no me sale otro contrato con esta empresa porque pues ya lo hice, ya lo logré. Ya estoy como súper realizada en ese aspecto. Y siento que era importante para mí, para desahogarme, compartirlo y también para ustedes, para que escuchen también la experiencia y para que no les vaya a pasar a ustedes. Besito ahora sí. Adiós.